Estamos visitando MG Plásticos, una empresa de segunda generación dedicada a la elaboración de piezas para línea blanca, pirotecnia, frigoríficos y juguetería. Vamos a hablar con el señor Sebastián Vázquez, quien nos va a hablar del presente y futuro de la empresa. Hola Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Un gusto estar aquí en MG Plásticos. Hicimos ya algunas entrevistas con tu padre, con Gustavo. Así es. Y hoy estamos con vos, que sos la segunda generación y hablando del presente y un poquito del futuro con todos los proyectos que tienen como empresa. Tal cual. Fabrican diferentes piezas para distintos rubros de empresa. Así es. Nuestro rubro principal hoy en día es el de la fabricación para piezas de heladera. Tenemos nuestros dos clientes principales que están en Rosario, son Brickett y Bambi. Y así mismo también trabajamos para clientes de acá, como por ejemplo en General Rodríguez tenemos un cliente como Lacar. Y cuando hablamos de piezas, ¿hablamos de todas las piezas que lleva, por ejemplo, una heladera? No, nosotros nos invocamos más que nada para lo que son las hueveras. O sea, trabajamos lo que son parte de las hueveras, caja de luz y todo lo que sería la parte de adentro. O sea, los cubrecables, parte de la heladera que cubren los cables. Es toda materia prima de plástico, ¿no es cierto? Así es. Así mismo también nosotros trabajamos, o sea, si bien es todo un plástico, nosotros trabajamos con distintos tipos de plástico. Como puede ser el polietileno de alta densidad, baja densidad, polipropileno, cristal. Esto depende del producto, porque ¿en qué va a variar? En la densidad del producto, en cuanto sea la flexibilidad, qué corresponda para qué. Y así mismo de ahí vamos variando qué se usa, qué material. Sebastián, ¿de repente viene determinada empresa y les pide un producto que no tienen determinado y ustedes sí se adaptan? Depende. Porque nosotros al trabajar con inyectoras tenemos que trabajar con matrices. Las matrices serían el molde que inyectan la pieza o el producto que ellos quieran. Si nosotros tenemos el producto que ellos quieren y, ¿cómo se llama? Sería como que lo necesitan. Nosotros si los inyectamos no hay problema. Ahora, ellos si no pueden... Y tienen que tener la matriz. Tal cual, tendríamos que tener nosotros la matriz. Si no, a su vez, ellos pueden traer su matriz y nosotros le inyectamos el producto como lo que sería el fazón. Y hay un proyecto que es dedicarse también a todo lo que es la parte frigorífica, Sebastián. Tal cual, es esos ganchos que yo te acabo de decir, que nos estamos tratando de desembocar hoy en día. Y estamos más que nada ofreciéndolo. Hoy es como un plan a futuro que tenemos. Es un proyecto que ya está en marcha. Ya está en marcha, tal cual. Necesitamos más que nada enfocarnos, dar la muestra y mostrarnos a los demás frigoríficos lo que estamos brindando. ¿Esto se cambiaría por el gancho de hierro? Tal cual, se cambiaría. Se cambiaría por un tema, primero, de costos. Segundo, por un tema del gancho de hierro, al engancharlo en lugares se va rayando, se va oxidando. En cambio, el plástico es un poco más descartable, por así decirlo, pero a un bajo o un menor costo. Y es un producto más noble cuando hablamos sobre todo del rubro de alimentación. Tal cual, es un producto más noble. Lo bueno de estas piezas es que se pueden volver a reciclar. O sea, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un molino donde los productos o las coladas, que es el sobrante de la pieza, se vuelve a moler. Y si el producto que nos piden es necesario, se vuelve a reutilizar. Si no, se usa material virgen. Porque debe haber mucho desecho de los que le queda a ustedes, que es el de sobra, ¿no? Tal cual, tal cual. Es el material de sobra que nosotros volvemos a reutilizar. Esto es lo que tiene de bueno el plástico, ¿no? Que en este sentido uno puede volver a utilizarlo. A utilizarlo, tal cual. Igual, con nuestros principales clientes trabajamos con material virgen. Solamente cuando el cliente sabe que nosotros vamos a usar material reutilizado, es cuando lo usamos. ¿La idea es llegar a toda la república, Sebastián? Así sería la idea. Es un sueño, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de esto y cómo sería la metodología para llevarlo adelante. Pero nos vamos a un pequeño corte. Bueno. Ya volvemos. Con respecto a la página y al blog, están en plena construcción, ¿no? Para que más clientes puedan llegar a conocerlos. Así es. Nosotros nos estamos adaptando más que nada. Porque esta fábrica viene ya desde un desemboque, una mirada más antigua. Y un día la estamos tratando de adaptar a lo que son las nuevas redes. Tanto en Instagram, Facebook o los blogs en sí. Para darnos a conocer con otras empresas. Claro, exactamente. Y esto les va a dar una llegada no solamente a nivel nacional, sino la posibilidad de poder exportar en algún momento. Así es. Esperemos que sea así. Sí, claro que sí. Hablábamos en un momento, Sebastián, que trabajan para distintos rubros de empresa, hacen trabajo a fazón. Y de repente también están adecuándose a la necesidad de cada cliente de acuerdo a lo que les puede llegar a pedir. Que esto también es un punto importante. Tal cual. Nosotros nos adaptamos también a lo que ellos nos piden en tiempo y forma. Así mismo también con los colores y la forma en que ellos nos den. Siempre y cuando se pueda hacer. Y si es que se puede llegar a un acuerdo, en tanto si nosotros tenemos la matriz o si ellos dan un fazón para que nosotros les fabriquemos el producto. Claro. Porque hoy también antes era todo como blanco, ¿no? Antes era blanca y ahora está cambiando el color. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, nosotros trabajamos, hacemos fazón de juguetería y trabajamos con casi 10 colores. En todo eso tenemos rojo, amarillo, violeta, verde. Y en ese mismo fazón que nosotros hacemos, nosotros utilizamos nuestro material y le agregamos anilina. De ahí vamos cambiando los colores y vamos haciendo. Pero ya desde antes se vienen usando. Ya más o menos en los 90 se vienen implementando. Que el cliente también puede venir, elegir con ustedes cuál es la tonalidad que quiere. Tal cual, tal cual. Mismo estos ganchos que yo te decía se pueden poner en cualquier tono. Que ellos, que se quieran. Que esto también es llamativo, ¿no? Claro, o sea, sería raro entrar a una garnicería con un color de gancho rojo, pero se puede. Claro, exactamente. Total. Bueno, podrían dar ustedes el puntapié inicial de esta innovación. Así es, tal cual. ¿Qué pasa con el plástico? Porque sabemos que la mayor parte es importado y hay mucho inconveniente, ¿no? En esto. Tal cual. Nosotros estábamos en un país donde más con el tema del COVID se agravó bastante lo que son las importaciones. El tema del dólar es muy inestable. Todo material, lo que sería materia prima, se evalúa en lo que es el dólar. Y no un dólar de acá, sino un dólar a futuro, tal cual. Ahora, qué complicación, ¿no? Porque ustedes tienen que dar un precio que muchas veces no saben... Tal cual. ¿Qué pasa? Esto es una cadena. Si a mí un proveedor me dice, mirá, tenés tan producto a tal dólar, yo tengo que adaptar ese dólar a mi precio final. Mismo el que se lleve la pieza, por ejemplo, en este caso de hueveras, va a tener que adaptar su heladera a ese precio final. Entonces, mira cómo viene todo en este país, que de una pequeña pieza se llega a lo que es el producto terminado con un diferente precio. Porque todo eso va costando. O sea, la inflación te va comiendo a poquito. Es el día a día, ¿no? Es el día a día, tal cual. Donde tienen que ver cómo va cambiando el precio. Tal cual. Que es muy lamentable, porque así es imposible poder proyectar. No se puede proyectar a futuro. No se puede... Es muy difícil, ¿cómo se llama? Adaptarse al cliente, porque el cliente no quiere que le estés aumentando todo el tiempo. Hablando de las inversiones en nuestro país, que sabemos que para las pymes a veces es poco probable. O muchas veces casi nula, ¿no? De acuerdo al momento que estamos viviendo, más la pandemia que se sumó. Así todos ustedes acaban de hacer una linda inversión. Contame de qué se trata, Sebastián. Así es. Nosotros hace poco compramos lo que es una máquina nueva, una electroderosionadora. Sí. Esto sirve, más que nada, para las matrices que yo te hablaba, que son las inyectoras, poderlas fabricarlas desde nuestra base. Y eso está bueno, ¿para qué? Si nosotros tenemos un cliente donde ellos quieren adaptar una pieza o un producto a futuro, nosotros lo podemos fabricar con nuestra propia mano. Sin tener que ir a terceros. Ah, qué bueno. No agregarle un precio extra a lo que sería la fabricación de esa matriz o esa pieza que ellos quieran mejorar. Porque muchas veces el cliente quiere un producto y le falta la matriz. Entonces aquí ustedes están dándole la posibilidad de tener la matriz hecha. Tal cual. Mismo, muchas veces vienen ingenieros de lo que son empresas. Ellos te dan sus planos y te dicen, Seba, evalúame esto, cuánto sale a hacer esta matriz. Y nosotros podemos ya proyectar que vos hagas la matriz y nos hagas el producto. ¿Qué pasa? Uno siendo empresa de inyecciones, tenemos que ir a matriceros. O sea, nos tenemos que tercerizar en esa parte. Claro. Que cambia el costo. Cambia el costo. Nosotros nos van a dar un costo de mano de matricero. Nos lo van a regalar la pieza. Sí. Entonces acá nos ahorramos esa gran parte porque podemos fabricar nosotros nuestras propias piezas. Y lo único que nos estaría dando es el material. Tal cual. Es decir que el costo-beneficio para el cliente es mucho más remitible, ¿no es cierto? Así es. Va a encontrar un menor costo porque todo va a estar hecho aquí. Así es. Ya de la base vamos a tener el producto. Perfecto. Muy bien. Estuvimos en MG Plásticos. Sebastián Vázquez, segunda generación de esta empresa. Hecha a nivel de lo que es el esfuerzo, ¿no es cierto? Sí. La vocación y la atención al cliente, que es lo que ellos justamente buscan en una Pymes como esta, de tantos años de presentación. Gracias, Sebastián. A vos, muchísimas gracias. Con gusto. Buenas noches. MG Plásticos. Encontrános en Intendente Pérez Quintana, 4157 y Tuzangó. Comunicate al 4-621-1297. 7. 7. 7. 7.